Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players Hoy os traigo un nuevo juego al canal para que le echemos un primer vistazo Se llama I am Future, así que gente, vamos a empezar y lo vemos Bueno, I am Future, ¿de qué va este juego? Es un survival, un survival muy bonito, ¿vale? Con una estética muy de cómic o algo así Y es una viciada brutal Este juego nos va a prometer muchas, muchas horas de vicio, ¿vale? El juego consiste en que nos hemos despertado en una azotea de un rascacielos Y el mundo está inundado, una especie de water wall Y entonces tenemos que ir cogiendo materiales de varios tipos Plástico, madera, metal, no sé qué, ir construyendo nuestras cositas, nuestras herramientas Ir haciéndonos una pequeña base o casa o algo así, ¿vale? Entonces el juego tiene historia, ¿vale? Tenemos que ir descubriendo qué ha pasado Porque nosotros estamos ahí, no sabemos por qué estamos ahí No tenemos recuerdos Entonces es mucho de investigar, mucho de ir averiguando cosas De hecho una de las partes más divertidas del juego Es ir descubriendo cómo se puede conseguir construir esto Cómo se puede conseguir construir aquello Y el ir investigando es una de las partes más importantes del juego Vamos a empezar Esto es una demo, todavía no hay ni early access ni nada Hay muy poquito contenido todavía Dará para, yo que sé, tres horas o así, más o menos, no más Vamos a empezar una nueva partida y lo vamos viendo, gente Voy a dejar la intro porque es que es divertidísima, tío Me encanta esta intro Es de las intros más divertidas que he visto desde hace mucho La gaviota ahí Se ha pasado en un botón Me ha recordado a la película de Buscando a Nero Y aquí está por nosotros Está todo inundado Como veis, es muy bonito el estilo gráfico Me encanta Es muy, muy bonito Vale, empezamos Entonces, nosotros somos un tío ahí que acaba de despertarse De un sueño criogénico No sabemos desde cuándo Vale, ok, movernos Sí, muy bien Y tenemos aquí un montón Está todo hecho mierda, ¿vale? Entonces estamos en un mundo posapocalíptico Y tenemos que averiguar qué ha pasado y qué hacemos Tenemos una nueva misión Que es despejar el camino y salir de aquí El camino es que aquí tenemos una barrera de porquería Tenemos que despejarla A ver, voy a coger primero Ah, necesitamos una mano cibernética Mira, aquí hay una mano cibernética ¡Tachán! Ya tenemos una mano Con esto podemos transportar objetos grandes Y recolectar recursos Muy bien Entonces, por ejemplo Aquí ya podemos venir aquí Coger esta maleta La quitamos de aquí en medio Que estorba Esta maleta sirve para cambiar el aspecto Bueno, voy a cambiar Sí Vale, así En modo un poquito más Tony Stark Entonces, vamos a empezar a despejar un poquito el camino Cosechamos por aquí Esto, para cortar este árbol Necesitaríamos una sierra oxidada Entonces, como vemos Ya vamos necesitando herramientas ¿No? Para ir quitando cosas Aquí necesito una sierra Aquí necesito una sierra O sea, lo de la sierra parece importante A ver, esto lo puedo quitar Mira, ya hemos abierto el camino Y cogemos papel Vamos cogiendo biomasa Papel, diferentes materiales Vale, ya hemos cumplido lo de despejar el camino Ahora tenemos que examinar el frigorífico Y encuentra algo de comida Esto es un survival, gente Así que fijaros aquí abajo a la izquierda Que tenemos barra de salud Y barra de hambre Esto hay que tenerlo en cuenta todo el rato Sobre todo la de hambre, ¿vale? La de salud se recupera rápido Ya veréis Aquí nos lo dice Entonces, tenemos que comer Es importante Vamos aquí al frigorífico ¿Qué me das? Un frigorífico en la azotea No sabré quién soy Pero al menos sé que soy un tipo con suerte Tiene un humor bastante interesante también O sea, es todo muy en plan peli de dibujos, ¿vale? En plan de cachondeo Mira, aquí tenemos unas vallas ¿Esto qué es? Arándanos Vale, los arándanos me los voy a guardar Aunque me los podría comer ya Pero me los voy a guardar Porque es más interesante Para luego cuando tengamos Otros ingredientes Hacer alguna receta, ¿vale? Aquí, ¿qué hay? Has adquirido un nuevo objeto ¿Pero qué objeto? Pues no sé qué objeto he recibido Encuentra la batería del frigorífico Ah, vale, vale Tengo que conseguir la batería A ver si está aquí Mira, aquí, aquí Abrimos esta caja Voy a destruirla Y así ya cogemos algo de chatarra Vale, chatarra Y aquí tenemos la batería Esta la ponemos en el frigorífico Y completamos la primera misión Abra cadabra Colegui Hora de levantarse Mira, se ha despertado el frigorífico ¿Estoy condenado a hablar con objetos inalienados Durante toda la eternidad? Pues sí Cuenta conmigo, jefe Me pondría a bailar Claro Claqué Si no fuera una mola de circuitos Si tuviera piernas, claro Bueno Me voy a saltar un poquito la conversación Pero es bastante gracioso todo, ¿vale? Es en plan Todo es en plan cachondeo Todo el juego Con tono de humor Y a ver Aquí le podemos hacer preguntas ¿Quién soy? No sé qué Bla, bla Bueno, vamos a hacerle todas las preguntas Esto es importante, ¿vale? Me lo estoy saltando Para que podamos ver Todas las mecánicas del juego Pero la historia Aunque el juego tiene muy poquito contenido Ya tiene pinta de que la historia va a ser importante Así que bueno Me la salto también Así no os hago spoilers Por si lo queréis jugar vosotros Ya hemos completado la misión De tener un frigorífico Podemos seguir hablando con él Todo lo que queramos Pero de momento lo podemos utilizar Como almacenaje Cogemos esta botella La botella me la voy a beber Que me da más 5 de comida Subimos un poquito lo del hambre Y a ver si encontramos Duerme en la tumbona Nos dice Vale, vamos a Para dormir en la tumbona Tengo que Construir aquí una escalera Y aquí nos dice Que necesitamos para la escalera Necesitamos 3 tablones de madera Pero no tengo todavía Ah, mira Aquí un tablón Ponemos uno Voy a coger más papel Pero para el tablón Necesito una sierra Entonces primero Tengo que encontrar una sierra Vamos a buscar por ahí A ver si hay una sierra Aquí creo que hay una sierra ¿No? Está ahí Vale Para llegar ahí Por aquí Abrimos aquí Vale Destruyo estos bidones Y llegamos Cogemos sierra Vale Ya tenemos otra herramienta Cada vez que encontramos Una herramienta nueva Se nos abren Un montón de posibilidades De conseguir nuevos materiales ¿Vale? O sea es importante Ir consiguiendo herramientas nuevas O mejorando las que ya tenemos Vale Ya tenemos Ahora con esta sierra Podemos por ejemplo Cortar esta mesa Y tenemos un tablón más Lo ponemos aquí En la En la escalera Y el juego como veis Es Relativamente sencillo Vamos Es sencillo Las mecánicas son muy sencillas Pero la dificultad del juego Reside En saber Cómo conseguir Los materiales necesarios Cómo conseguir Las herramientas Adecuadas Para seguir avanzando En la historia ¿Vale? Porque fijaros Voy a parar un momento Para enseñaros un poquito Lo que tenemos aquí De mapa Estamos ahora mismo En un recinto Bastante estrecho Aunque lo veáis muy amplio En realidad No podemos salir de aquí ¿Vale? Todo esto está cerrado Por aquí no puedo salir Por aquí no puedo salir Todo esto está cerrado Entonces Nuestro espacio Ahora mismo Es muy limitado Para poder salir de aquí Tendríamos que salir Por esta puerta de aquí Que está cerrada Comprobar Vaya No puedo pasar al otro lado Me pregunto ¿Qué habrá allí? Tengo que echar un vistazo Entonces Para poder pasar por aquí Tenemos que ir cumpliendo cosas Tenemos que investigar Entonces ya os digo Es un juego mucho de investigar Y de explorar todo bien Cada zona en la que estás Una vez que podamos pasar A la siguiente zona Veis que aquí hay otra puerta Entonces De nuevo Tendremos que investigar En esta nueva pequeña zona Para ver cómo podemos abrir La puerta siguiente Entonces Está todo muy sectorizado Lo cual hace que sea Casi como Pequeños minijuegos Donde tienes que averiguar cosas Para poder pasar A la siguiente fase Entonces Está muy guapo A mí me está gustando mucho De hecho El otro día Empecé a jugarlo Y me he pasado La demo entera De la vici O sea Lo he cogido Y no he parado Hasta que me lo he pasado Ha sido una viciada brutal Y ahora bueno Vamos a cumplir esto de dormir Que es subirse por aquí Durmiendo Vamos a recuperar Toda la salud Y pero vamos El problema En este juego No va a ser la salud El problema va a ser La comida claramente Os lo voy avisando Que tendremos que conseguir Comida cuanto antes De hecho no sé Si me tengo Durmiendo Se recupera la salud Pero baja La barra de hambre Con lo cual No sé si voy a poder dormir mucho Porque mi barra de hambre Está por los suelos ¿Vale? A ver si puedo dormir Mi estómago No me deja No me deja ya dormir Estoy ya con 13 de hambre Tenemos serios problemas Voy a coger aquí Este mapa Se ha adquirido Un nuevo objeto Folleto de industrias Teseo Vale Ok Aquí hay algo más Que coger No Vale Aquí arriba Yo creo que no voy a volver En mucho tiempo Ah mira Un poquito de papel Y a ver si conseguimos comida Y lo primero Que hay que conseguir Es una producción de comida Porque está gritando este Quítamelo Ah Ostras Que se lo está comiendo Un bichejo Quitad Vale Hay bichejos Por la noche Ojito Porque hay ciclo de día y noche Y por las noches Vienen bichejos Electrobichos Que se le pegan Se le pegan aquí A la nevera Y los electrobichos Son peligrosos ¿Vale? Eliminar la contaminación Eso ahora lo vamos a hacer Necesito comer tío Necesito Voy a examinar esto Aquí hay una nota Entre las cenizas Bueno Ahora sé que alguien vive O vivía aquí En este azoteano Vale Ya nos desbloquean El tema de la construcción Vale Tenemos que hacer Una hoguerita de estas La voy a destruir Y hacemos una nueva Entonces Hacemos tabulación Y aquí tenemos ya El menú de construcción Vamos a hacer una hoguera nueva La voy a poner Aquí en todo el medio Me parece Sí, aquí viene Y necesitamos dos talones De madera Voy a hacer esto corriendo Porque necesito comer ya ¿Vale? ¿Esto qué es tío? Examinar Has adquirido un nuevo objeto Cohete de juguete Eh... Antes de despertarse el acaso La estrechaste contra tu pecho Este juguete debe conectarse Con alguien Que no logras recordar Un niño Tu hijo ¿Vale? Esto es un misterio ¿Vale? Lo del juguete Ahora vamos a construir Esto rápido Necesito madera Utilizamos la sierra Vale, ahí tengo Un par de tablones Suficiente para hacer esto ¡Pum! Hostia, es que me muero Tío Que me muero Que me muero Que me muero Que estamos con 5 de comida A ver, vamos Me voy a comer La biomasa esta Para no morirme Vale, ya he encendido La hoguera Y ahora en la hoguera Podemos cocinar cosas Voy a coger estas setas Que se pueden cocinar La comida Como en todos los juegos estos Pues si la cocinas Te da Te mejora mucho más la barra ¿Vale? Fijaros aquí Con 3 No, solo tengo 2 Necesitamos 3 Vale, no puedo cocinar esto Y no tengo Flor brillante Bueno Para la ensalada nutritiva En realidad no necesitaría Ni haber encendido la hoguera Si os fijáis Aquí hace falta llamita Aquí también Aquí también Pero para esto no Y aparte que no tengo Ni flores Ni lechugas O sea que Vale, bueno Pues de momento No podemos comer mucho Me he comido al menos La biomasa Así a pelo Ahora vamos a coger Más biomasa Ah, que no tengo espacio Vale Bueno, vamos a guardar Aquí en el En la nevera Guardamos algunas cosas Voy a guardar los níscalos De momento los níscalos Nada más Y así tengo hueco Para coger biomasa La biomasa Es hierba ¿Vale? De entrada Pues la hierba Te sirve para subsistir Un poquito Te la puedes comer así Tal cual Cada punto de biomasa Te da más uno de hambre O sea Te quita uno de hambre Vamos a cosechar Aquí unas flores Más biomasa Más biomasa Ah, que no tengo hueco Otra vez Porque he cogido flores Vamos a dejar aquí las flores Si consigo lechugas Ya podría hacerme una ensalada Que está bastante bien Una ensalada Ya nos da más 35 de comida Y con eso aguantamos un rato Vamos de entrada Me voy a comer Toda la biomasa Que encuentre Y dejamos aquí Todas las semillas Luego obviamente Plantaremos semillas Más adelante Vale Vale, ok A ver Vamos a seguir haciendo misiones Elimina la contaminación Si os fijáis aquí Ha salido una plantita Hierbajos infectados Vamos a ver que pasa Tocamos un poco Los quitamos ¡Pum! Y menos 7 de vida Es una hierba Venenosa Tengo que averiguar Cómo quitarlas Sin tocarlas Mira Hemos encontrado Vale Hemos encontrado Un Un sprite Que mata las hierbas esas ¿Dónde está? Aquí Está un poquito gastado Mata hierbas Pero con eso Vamos a poder Acabar con las hierbas Sin tocarlas Porque como hemos visto Al tocarlas Nos quita vida ¿Vale? Entonces vamos a hacer así ¡Pum! Una hierba menos Otra hierba menos Otra hierba menos Mira Aquí hay un Bichejo Comiéndose algo ahí Vamos a quitarlo Y fijaros Ya se ha abierto la puerta Esto es lo que tenemos Que averiguar Tenemos que hacer Las misiones suficientes Como para averiguar Que los bichos Están comiendo las cosas Y entonces ya nos han abierto La puerta A la siguiente zona ¿Vale? ¿Qué es eso que colgo en la valla? Se merece Se mece por el viento Una mochila Vale Una mochila Perfecto Vamos a coger la mochila Vale Y ahora ya tenemos Espacio Ampliado de inventario Tenemos cuatro casillitas Más Aquí en el inventario Que ya nos estábamos Quedando sin hueco Mira Aquí hay lechugas Aquí hay más arándanos Entonces aquí ya vamos Descubriendo nuevas zonas La siguiente zona Sería despejar esto Quizás para llegar A esta zona de aquí Que no podemos llegar todavía Entonces ya estáis viendo Como va el juego Es mucho Ya os digo De investigar De ir cumpliendo Las misioncias Que te mandan Explora la zona Construye un banco de trabajo Vale Vamos a construir Un banco de trabajo Venga Eso es fundamental Vale Vamos a coger más De esto Examinar ¿Qué es esto? Has adquirido un nuevo objeto Postal de Cosmópolis Cosmópolis Bienvenido a la ciudad De los miles de millones Donde los sueños Se hacen realidad Ok Casi todos los materiales Se puede trabajar con ellos ¿Vale? O sea que hay un montón De basura Que luego Nos va a hacer falta Casi todo Aquí vamos a coger Esto Cuando Siempre que destruimos Una planta Nos va soltando Limos corrosivos Y también esto Que es Pigmento Se me está apagando El fuego Pero vale Me da un poquito igual No sé dónde poner Voy a coger esto Es que si despejo esto Igual pongo por aquí La mesa de trabajo ¿Vale? Vale Despejamos toda esta zona Ok Y vamos a poner por aquí El banco de trabajo Aquí mismo Aquí en todo el medio Da igual Necesito Una placa de metal Y cuatro de plástico Plástico Supongo que tengo ¿Vale? Una plancha de metal Plancha de metal Había por ahí Mira aquí hay una Cogemos Chapa metálica La ponemos Y ya tenemos Un banco de trabajo Y aquí vamos a poder sacar Muchos planos De muchas cosas ¿Vale? Aquí ya hay Muchísimas cosas Que construir En el banco de trabajo Tenemos transformadores Matayerbas Para hacer más Sprays Que está bien El mata Spray El spray Este es fundamental Fundamental Para acabar con los hierbajos Venenosos Esos Si conseguimos más pigmento Podemos ir desbloqueando Nuevas recetas Plano de antorcha De valla decorativa Plano de almacenaje Esto va a estar bien Para poder ir guardando cosas Muchas cosas ¿Vale? Luego Lo vamos a ir viendo poco a poco Vamos a ir cumpliendo misión Explorar la zona Espera Comida 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 Que tenemos problemas De comida Vale Voy a guardar aquí Todas las plantas Voy a cogerme Esto Con esto creo que puedo Hacerme ya una ensalada A ver Tengo lechuga Tengo arándanos Y tengo flores Vale Me puedo hacer una ensalada Vamos a hacerla Primera ensalada Y con esto Ya si que vamos a comer bien Más 35 Vale Con esto ya tenemos Para un rato Pero vamos La salud Por cierto Baja muy despacito De hecho Creo que ni siquiera baja O sea Solo baja Cuando te hacen daño Con las plantas O alguna cosa así Con lo cual En realidad Dormir No vamos a tener que dormir Prácticamente nunca Pero la comida Baja Y la comida Hay que tener cuidado Con ella ¿Vale? Vamos a coger Cositas por aquí Voy a despejar Un poquito la zona Cada día Por cierto Las plantas Que recolectamos Como esto Vale La lechuga Los arándanos Y todo eso A medida que van pasando Los días Vuelven a crecer Y las podemos Volver a cosechar ¿Vale? Con lo cual No nos vamos a quedar Nunca sin comida O sea Siempre van a volver A surgir Plantas por ahí Que podemos recolectar O sea Que no hay que preocuparse A ver Hay que estar pendiente De no morirse de hambre Pero comida siempre hay Por ahí para coger Aunque obviamente Esto que vamos cogiendo Es poco Porque esto es Biomasa Que es una mierda Y lo interesante Es plantar nosotros Nuestras propias plantas Para tener ya Una producción de comida Más estable Ahora vamos a coger Aquí Este cubo Nueva herramienta Cubo Importante Puedes recoger agua Con un cubo O una botella vacía Equipate el cubo Para utilizarlo Con el cubo Vamos a poder coger Agua salada Y luego el agua salada La purificamos En la hoguera Vale Y fijaros Aquí hay Un ascensor Este ascensor Es fundamental A ver Voy a cargarme Estas plantas de aquí Fuera Plantas de mierda Eh No me han soltado limo Cabrones Si siempre suelta Bueno el juego Tiene muchos bugs Todavía Es una demo Y tiene muchísimos fallos Pero bueno Eh Aquí hemos encontrado Planos interesantes A ver Un plano Jardinera Vale Ya podemos construir La jardinera Importante Con esto podemos Plantar Nuestras propias plantas Para eso hace falta Fertilizante Que acabamos de coger Dos fertilizantes Con eso vamos a poder hacer Dos jardineras Estos son Nada Estos son plantas decorativas Me da más igual Venga Vamos a hacer Dos jardineras Y vamos a ir ya Plantando A ver A ver si lo puedo Meter aquí Vale A ver Jardinera Los voy a hacer Por aquí Ahí una Venga Y voy a poner Otra aquí Necesito Madera Y Fertilizante Fertilizante Lo tenemos Vale Puesto Y necesito Madera Madera Aquí tengo una Madera Hay Mogollón Por los O sea Rompiendo cosas Tenemos un montón De madera Vale O sea Madera Nos va a sobrar Mira Me voy a cargar Este árbol De hecho Y ya Con esto Tenemos Para plantar Y aquí Entonces Cogemos Unas semillas Que tenemos Aquí guardadas Voy a coger Creo que Arándanos Primero No Arándanos No Voy a plantar Setas Lo que pasa es que Las setas se plantan Por la noche Espérate Voy a comer esto Ah es que Arándanos Ahora mismo Tengo mucho Lo que más me haría Falta serían Flores amarillas Vale Pues voy a plantar Flores amarillas Y setas Vale Ah no no Que no quería hablar Perdona Ya hablaremos A ver Si consigo plantarlo Tenemos que ponerlo aquí En la zona de De uso Vale Seta Esporas Y flores amarillas Tres Plantamos aquí flores Y seis Plantamos aquí setas Y ahora Ojito Porque estas plantas Bueno va a haber que regarlas En algún momento Y aparte de eso Hay que protegerlas Porque luego por la noche Vienen bichos A comerse las plantas Vale Los bichejos esos Que se quedan aquí Pegados en la nevera Y esas cosas Son unos cabrones Y vienen a cargarse las plantas Entonces hay que tener Un spray siempre a tope Permanentemente hecho De hecho voy a hacerme Uno nuevo Porque el que tengo Ya está casi gastado Fabrico un spray nuevo Que pasa No me cabe Es que Tengo el inventario a tope Eh Eh Que tenemos cuatro flores aquí Entonces igual me puedo hacer Una ensalada o algo Claro Es que Vale Que es que las acabo de coger Voy a guardar aquí Los pigmentos Y esto de momento Que no me sirve Ahora mismo El carbón tampoco Las semillas Vale Dejamos aquí arándanos Y flores Vale Con esto me hago ensaladas Papel y chatarra Y plástico Lo dejo por aquí Vale Así un poquito Más ordenado Vale Me voy a hacer una ensalada Que no hace falta Encenderla Ahora Con esto comemos Un poquito Ok Y aquí Cogemos El frasco este Todavía es por la tarde Tenemos algo de margen Para trabajar Pero por la noche Hay que estar aquí Plantados Vigilantes Por si acaso Atacan los bichejos esos Que no siempre atacan Pero Si atacan Hay que estar preparados Para repelerlos Vamos a coger un poquito Más de chatarra Vale Eh mira Vamos a recolectar Voy a intentar siempre Recolectar Todo lo que pueda Porque como eso Se repone Estas plantas Que Estas plantas Es peligrosa Es mejor no acercarse De hecho De estas plantas gordas De aquí Surgen los bichejos Vale Lo de cortar El madero este No voy a pasar No me hace falta Vamos a coger esto Vale Me voy a llevar la madera Para allá Para no tener que acercarme A esa zona La voy dejando por aquí Y voy a intentar Recolectar eso Siempre Que se pueda recolectar Porque eso Luego vuelve a surgir Vale Entonces quiero recolectar Todo lo que se pueda De comida Quiero decir Vale De plantas De arbustos De todo esto Recolectarlo El árbol Incluso Talarlo Porque luego El árbol Vuelve a crecer Así vamos cogiendo Más madera Mira Aquí han salido Más arándanos Pues voy a coger Más arándanos Puedo hacerme Otra ensalada Cocinar No la comemos Ya directamente Y ahora estamos Bastante bien 80 y pico De salud 80 y pico De comida Mira Mira Vuelve a crecer Este arbusto Lo cojo Directamente Voy a comer Toda la biomasa Nos ponemos Ya a tope 91 Casi a tope Por aquí Han surgido Más cositas Vamos a coger Otro arbusto Más lechuga Como veis Hay bastante comida Salvaje Por decirlo así Que crece sola Así que al principio Podemos aguantar bastante Sin mucho problema Ya es de noche Vale Aquí hay que tener cuidado Hay que tener el spray Preparado Por si acaso Vienen a atacar Voy a guardar aquí Ya todas las semillas Podríamos hacer Incluso otra ensalada Vale Esta noche parece Mira aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Vale Cogemos el spray Vamos a atacar ahí Me cargo los bichejos Antes Es que van directos A por la comida Vale Y como veis Vienen de Vienen de la flor Esa grande Y el spray este Se agota rapidísimo Vale Me acabo de cargar cuatro Y por allí Vienen más bichos Por ahí Vale Como veis Es que aquí hay otra planta grande Y estos sprays Se agotan Demasiado rápido Tío Estos bichejos Si no los matas Lo que pasaría Es Que van creando Aquí lo estáis viendo Vale Si no los matas Lo que van haciendo Es creando Yerbajos infectados ¿Veis? Se van metiendo ahí Yerbajo infectado Yerbajo infectado Y al final Se Te crea aquí Un mar de yerbajos infectados Que también te lo puedes cargar Con el spray Pero bueno Es mejor cargárselos antes Aquí Mira Aquí ya se ha colado uno ¿A dónde vas tú? Fuera Entonces Cuando los matas Te van soltando Materiales Te van soltando Limo corrosivo Y cola de electro bicho ¿Eh? ¿A dónde vas? No Vale Ese casi llega A mis plantas Es que van directos A comida ¿Vale? Aquí viene otro bicho Tío Pues cogemos un montón De limo Tío O sea ¿Pero cuántos bichos Van a venir? Este no me ha soltado nada Vale Hemos protegido La plantación Mira Y este La seta ya me está pidiendo agua La seta La seta crece por la noche Y Las otras plantas Por el día Y luego Pues algunas Llega un momento En un punto de crecimiento Que te piden agua Creo que la mitad De crecimiento ¿No? Entonces Para conseguir agua Ya nos vamos a ir a por el agua Hay que usar Este ascensor Y vamos a ver Este ascensor Que es fundamental Bajamos La primera vez que jugué a esto No supe usar el ascensor O sea Pensé que estaba estropeado Y no descubrí esta zona Hasta que ya había pasado muchísimo tiempo No veas lo mal que lo pasé Y aquí podemos conseguir agua Cogemos el cubo Hacemos así Recoger agua salada Y ya tenemos el cubo lleno de agua salada ¿Vale? Y aquí además En esta zona Y por eso es tan importante Podemos pescar Vamos a coger un poquito de cebo Cogemos la caña Vale Aquí podemos pescar Entonces Tengo hueco para pescar Si es que estoy lleno Ahora mismo no voy a pescar Porque no me cabe nada ¿Vale? Así que me voy para arriba Pero bueno Al menos ya hemos cogido agua Y ya vendremos a pescar después Tengo que hacerme Un almacén o algo ¿Vale? Cajitas para guardar materiales Porque tengo El inventario llenísimo ¡No! Mierda Se comieron mis plantas Tío No tenía que haberme ido Hasta que fuese de día Tío Yo pensé que no iban a venir más Que hijos de puta Puñeteros bichos De mierda ¿Veis? Se han comido mis plantas Ahora tengo que gastar Otra vez Semillas Pues venga Voy a plantar Lechugas Voy a plantar Pues que ahora no tengo Semillas de De setas Tío Cabrones Tío Bueno Pues planto dos de lechuga Venga Cuatro Plantar Y plantar Maldita sea Tenía que haberme quedado Vigilando Bueno Vamos a coger esto A ver La caña La voy a poner aquí Tengo que fabricar Otro Matayerbas Por si acaso Puedo hacerme una ensalada Vale Voy a hacerme una ensalada La ensalada es la comida principal De lo que hay todavía Vale Luego hay más recetas Pero En lo que es la demo Vamos a comer Básicamente De ensaladas Y setas Principalmente No hay mucho más A ver ¿Qué misiones teníamos que hacer? Atrapar un pez Y explorar la zona Ok Atrapar un pez Y explorar la zona Yo lo que ¿Puedo construir otra jardinera? Lo que es que no tengo más fertilizante Vale Vamos a fijarnos en una cosa Que es esta máquina Que está al lado del frigorífico Saludos Soy Economato Y estoy diseñado para hacer Un uso sensato De los recursos disponibles Esta máquina También es fundamental Cuando tengamos Muchos materiales De algo Por ejemplo Muchas setas Muchos peces De este tipo Muchas ensaladas Muchos peces De este tipo Nos van a dar Objetos especiales Vale De estos objetos Por ejemplo Fijaros aquí Que con 5 peces De estos Podemos comprar fertilizante Y con el fertilizante Podríamos plantar Más plantas Entonces ya tendríamos Una producción de comida Mucho más importante Esto sería interesante De conseguir Otra cosa que sería Súper interesante De conseguir Sería el martillo Pero para eso Hay que gastarse 5 ensaladas 5 ensaladas Para esto Tienes que ir Muy sobrado De comida Vale Entonces Como vemos La pesca Es muy importante Vale Porque hacen falta Peces para esto Peces para esto Peces para esto Entonces va a haber Que ir a pescar Mucho Pero claro Para pescar Los peces Guays Necesitamos Cebos Necesitamos Cebos de estos Gusanos Y señuelos De cucharilla Los señuelos De cucharilla Los podemos fabricar Aquí Donde están Aquí Gastamos plástico Me voy a cogerme Tres Aquí voy a ver Si puedo mejorar Alguna cosa Si Vale Disolvente Podemos hacer Una sierra de hierro Hay un disolvente Por ahí Vamos a coger Un disolvente Siempre que se pueda Intentar mejorar Las herramientas Aquí hay un disolvente Lo pillamos Y mejoramos La sierra Donde está Sierra Pum Ya tenemos sierra Y con esto Vamos a poder cortar Más cosas Que antes No podíamos Vale Por ejemplo Ahora podemos cortar Estos bidones Y sacamos placas De chapas de metal Que eso antes No podíamos hacerlo Voy a ir cogiendo Voy a ir haciendo Otro spray Yo creo Para estar preparado Para la noche Necesito chatarra Y limo corrosivo ¿Lo habré guardado En la nevera? Vale Limo corrosivo Tengo ¿Chatarra no tengo? Hay que conseguir Hay que conseguir chatarra Chatarra al principio Puesta conseguirla O sea Se te agota rapidísimo O sea Que hay que tener cuidado Con el tema De la chatarra Mira Con la sierra Podemos coger Aquí un poquito De chatarra A ver ¿Puedo hacer ya esto? No Me falta Me faltan Dos de chatarra A ver si puedo conseguir Chatarra Cortando algo Por aquí Aquí podemos conseguir Con la sierra Algo de chatarra ¿Vale? Vale Voy a hacer otro Otro spray Para tener Por si acaso Y voy a plantar O sea Voy a construir También otra cosa A ver Necesito El pigmento El pigmento Se consigue Cargándote Plantas Tóxicas ¿Vale? Plantas No los bichejos Y con el pigmento Podemos desbloquear Nuevas recetas Entonces Mira Tenemos para el plano De la antorcha No tengo para el plano De almacenaje Bueno Voy a hacerlo De la antorcha La antorcha Sirve para Atraer A los A los Gusanos ¿Vale? Entonces Es interesante Poner un par de antorchas Alrededor de la plantación Para que Los gusanos Vayan a por la antorcha En lugar de Ir a por la plantación Ah es verdad Si tenemos que encender aquí La hoguera Para conseguir agua Vale Encendemos la hoguera Y ahora cogemos el cubo de agua Que tenemos de agua salada Lo metemos aquí Y ahora ya tenemos Agua limpia ¿Vale? Agua fresca Entonces con el agua fresca Ya lo podemos echar En las plantas Para que sigan creciendo ¿Vale? Ok Quedan 6 minutos y pico Para que crezca Voy a poner Otra antorcha Por aquí Para proteger Aquí por ejemplo La antorcha No sirve Para nada Nada más que para atraer ¿Vale? O sea No les mata Ni les hace daño Ni nada Simplemente les atrae Lo que pasa es que voy a necesitar carbón Vale Para coger carbón Tengo que apagar la hoguera O sea Gastar 30 puntos Cogemos un carbón O sea Voy a tener que quemar Madera Básicamente Para conseguir Carbón Tengo que quemar madera Y coger el carbón ¿Vale? Metemos aquí Ahora está en 82 de fuego Voy a coger un par de carbones Vale Con esto Igual puedo hacerlo ya Aquí había algo de carbón también ¿No? Sí Vale Ya tengo 4 carbones Aquí ya puedo hacer Dos por aquí Dos por aquí Cogemos un madero de estos Ya tenemos una hoguerita ahí Voy a cortar esta mesa Por ejemplo Y tenemos aquí Otra antorcha Vale Ya tenemos dos antorchas Y ya así Esta noche Cuando nos ataquen Los bichos Irán a por la antorcha Primero Se comerán la antorcha Porque la antorcha La rompen Pero mientras la rompen Se van aglutinando ahí Y cuando ya estén todos aglutinados Les meto un spray ahí Que les dejo secos ¿Vale? Ya veréis esta noche Que la defensa Va a ser un poquito Mejor que la última vez Vale Ya tenemos eso ¿Qué más? Tengo que comer un poquito Vamos a hacer una ensalada No tengo lechuga Mierda Voy a ver si puedo Mira por ahí hay lechuga Vamos a recolectar Un poquito de lechuga Y hacemos una ensalada Vale ¿Dónde está la ensalada? Aquí Vamos a comer la ensalada Estamos un poquito mejor Vale Ahora es por la tarde ¿Vale? Todavía no nos van a atacar De verdad Necesito ya Un almacén Es que no quiero utilizar La nevera demasiado Porque luego La nevera A veces se buguea Vamos a cosechar Por la tarde Todas las flores Que han salido A ver Voy a ir investigando Un poquito Cómo podemos llegar A la siguiente zona ¿Vale? Que es esta puerta De aquí Empezar reparaciones ¿Vale? Esta puerta Hay que repararla Y hay que meter aquí Un chip A ver Que hace falta Un microchip Y dos transformadores Entonces hay que tener Hay que averiguar Cómo podemos reparar eso Esa zona es importante Entonces para hacer eso A ver Que voy a necesitar Tengo que desbloquear Nuevos planos Vamos a utilizar Un poquito De spray Para coger pigmentos A ver ¿Dónde los puedo coger? Esto ya está La lechuga Mira la lechuga Ya se puede recolectar Perfecto Recolectamos Así ya no me la quitan Y podemos plantar Si pudiese plantar setas Sería genial Pero es que no tengo Semillas de setas Y ahora Como es por la tarde No voy a plantar Nada de momento Me espero A por la mañana Si me espero A por la mañana Ya no me tengo Que preocupar Esta noche Mira aquí hay setas Pero no puedo Llegar hasta ellas Todavía no Igual esta noche Surgen setas Por ahí Podemos coger Algunas setas más Que setas todavía No hemos comido Ni una sola vez Mira Por aquí han salido Arándanos Y más lechuga Creo que voy a cargarme Algunas plantitas Con el spray Para coger limo O sea pigmento Mejor dicho Así cojo algo De pigmento Es que cogerlo Aquí es peligroso Pero Está muy cerca De Ah que no puedo Que no me cabe Que tengo el almacén Lleno O sea tengo el inventario Lleno Pues ahora van a empezar A salir gusanos A ver si puedo A ver si puedo Coger pigmento He cogido Algo de pigmento Pero muy poquito Aquí vienen Los gusanos Fijaros Los gusanos Supongo que irán A por las antorchas Aquí viene El primero Voy a esperar A que vengan Más gusanos Para ahorrar Un poquito De spray ¿Vale? Aunque es que Se va a cargar Ya la antorcha El primero Y no vienen más Bueno da igual Voy a esperar Que se cargue la antorcha Podemos fabricar más ¿Vale? O sea de hecho Voy a ir poniendo ya Justo al lado Otra Cuando se cargue En la primera antorcha Los materiales De la antorcha Primera No desaparecen Se quedan ahí En el suelo Con lo cual Los puedes volver a coger Y volverlo a construir Lo único que tardas Un ratito Claro Y en ese ratito Te pueden romper Otra cosa Se cargaron la antorcha Ya está Venga Antorcha rota Voy a coger El carbón Lo pongo aquí Cojo esto Lo pongo aquí Y hacemos otra antorcha Como veis Se puede hacer rápido Voy a ir poniendo Otra antorcha aquí Bueno voy a esperar Es que para matar Solo un gusano Paso de usar el spray ¿Vale? Voy a esperar A que sean unos cuantos Porque el spray Es caro de hacer Hay que gastar chatarra Y la chatarra Luego cuesta conseguirla O sea hay que Ahorrar un poquito De chatarra ¿Tú a dónde vas? A por la antorcha A ver voy a ir poniendo Ya otra antorcha Que esta se la van a cargar ya Vale Otra antorcha Por ahí Por si acaso Vienen más gusanos Vale Esta vez No me voy a mover De aquí Hasta que no pase La noche entera Mira Aquí hay más alándanos Más lechuga La de comida La de comida Vamos bien De momento Aquí viene otro gusano Que ya es de día Vale Pues voy a plantar Quizás flores amarillas Es lo que más me hace falta No lo sé Y no han salido setas Por la noche Tío Que cabrones Oye gusano ¿Te mueres ya o qué? Vale Se convierte ¿Veis que se ha convertido En la planta? Vale Ahora ya que se han Formado tres plantas Aquí A ver si me las cargo A las tres Con solo un uso No Vale Ahorramos un poquito De spray Que es caro de hacer Vamos a hacer Otra antorcha Ya para la próxima noche Me voy a ir aquí A ver cuánto tenemos De cada Vale Lo que más me hace falta Arándanos y lechuga Vale Una de arándanos Y otra de lechuga Flores amarillas Tengo bastante Vale Vale Entonces vamos a coger Semillas de lechuga Y vamos a plantar Lechugas por aquí Y arándanos Vale Ok Nos comemos Una ensaladita Vale A ver si hemos conseguido Suficiente pigmento Para desbloquear Alguna cosita Vale Vallas Todavía no tengo Para un almacén Es que tenemos Problemas de almacenamiento Pues nada Vamos a coger El spray Y a coger Más pigmento Por aquí A ver si se han puesto Plantas por aquí Por aquí No se han puesto Plantas Vale A ver si consigo Pigmento por aquí Vale Ahí nos hemos cargado Un montón de plantas Y ahí Puedo coger Algo de pigmento Lo que pasa es que No me puedo acercar Mucho Porque El humo Este morado Hace daño Más pigmento Más limo Más pigmento Más limo Más pigmento Voy a cargar Esta plantita También Y esta No me lo puedo cargar Así No No puedo Pero bueno Hemos conseguido Bastante pigmento Con eso Voy a poder Desbloquear Algunas cositas A ver Quiero El plano de almacenaje Ya Tío Tenemos un problema Aquí De almacenaje Brutal Quiero plano De prensa Prensa manual Prensa manual Da igual Realmente Para esto Tendría que mejorar El banco de trabajo Almacenaje de metal Y de madera No estaría mal Vamos a ver Si puedo gradear esto ¿Qué necesitaría? Transformadores Clavos Y módulo de memoria Ni de coña Módulo de memoria Tío No Transformadores Voy a hacer La valla A ver Si podemos hacer Alguna vallita Por aquí Para proteger Esto no lo he probado A ver si funciona Poner vallas aquí Para Creo que no Creo que no va a parar Alas Yo creo que no funciona Poner vallas Un cortafuegos aquí Para que no puedan llegar Hasta la plantación Aparte Esto Gasta Clavos Aquí ya no puedo construir A ver si puedo hacer Una valla Así Que no les va a parar Pero bueno Un poquito Al menos Aquí ya no puedo Vale Necesitaré Un montón de madera Y un montón De clavos Ahora Toda la madera Lista Necesitamos agua Pues ya me queda Poca agua Fresca Aquí Voy a tener que ir A por más Ya se me ha acabado El agua Y clavos Para hacer clavos Necesitaría Un montón Un montón de chatarra No sé si merece La pena Hacer esto Realmente La chatarra Es que es muy valiosa O sea Gastármelo en esta mierda Lo bueno es que así Protejo un poquito ¿No? Ya tendrían que venir Por aquí Me pongo aquí a vigilar Y les machaco Por madera No hay problema Pero La chatarra Si que me preocupa Venga Vamos a por más agua Y a pescar un poquito Y vamos a pescar Ya con cebo A ver si pillamos Algunos peces interesantes Vamos a comer Primero una ensaladita Para ir bien De comida Joder Tengo el inventario lleno Madre mía Tío Es que necesito Necesito hacer Un almacen Tío Necesito una caja Voy a poner aquí Una caja A ver Vamos a tirar esto Y hacemos Una caja Por aquí Para ir guardando Cosas Tío Vale Mira Dos tableros de madera Estos mismos Que tengo aquí Dos de metal Metal Mira Aquí hay una Oye Es que ya es por la tarde Tío Es que se me van los días volando Se me van los días volando Vamos a coger Que hay por aquí Un par de placas de metal Venga Me llevo esta Y aquí vamos a guardar Ya materiales Bien Por fin Tengo una caja De almacenaje Aquí voy a guardar Todo El plástico El papel La chatarra Los pigmentos El limo La cola De electro Bicho Entonces Lo que pasa es que hoy No me va a dar tiempo Ir a pescar otra vez Estamos en las mismas Pero tengo que ir a por agua No, no Es que tengo que ir a por agua Sí Tengo que ir a por agua Aunque no pesque Pero agua tengo que ir a coger Vamos a coger agua aquí Dos Llenamos el cubo Y bueno Vamos a pescar Al menos una vez Para que veáis como se pesca La pesca Fijaros Si nos ponemos Nos sentamos en la pesca Y aquí podemos Pescar sin cebo Lo cual cogeremos basura Vamos a pescar sin cebo Una vez para probar Empezar a pescar Entonces le das aquí Tiras la caña Cuando salga aquí Le das click Y entonces fijaos Este círculo Pum Hay que darle click O sea Se empieza a mover la flechita Y hay que darle click Justo cuando pasa por el bordecico Y nos han dado uno de plástico Vamos a volverlo a repetir O sea Sale un círculo Y por uno de los bordes del círculo Está como marcado Y hay que hacerle click Justo ahí ¿Vale? Es un minijuego Que bueno Es fácil Pero si no te lo explican Como es Pues al principio Te cuesta un poco pillarlo Vale Ahí Click Y entonces pescamos Dos de plástico Como estamos pescando Sin cebo Estamos pillando basura Podríamos pillar otra cosa Que no sabemos lo que es Que todavía no la hemos pillado Vamos a probar otra vez A ver si sale esa otra cosa De momento solo basura Pero la basura Nos viene bien también Porque nos pueden dar Plástico o chatarra ¿Vale? Plástico nos viene bien Y la chatarra también Voy a seguir pescando Plástico y chatarra Aunque no se si tengo Mira aquí esto va a ser otra cosa ¿Vale? Cuando ya es más difícil Aquí hay que darle Cuatro sitios diferentes Click, click, click A medida que vas pasando Y hemos conseguido Un molusco ¿Vale? Entonces el molusco Lo podemos también utilizar Como cebo Puedo pescar otra cosa Así que vamos a hacer eso Venga Voy a pescar un molusco Con el molusco Como cebo Utilizamos el El molusco Lo ponemos como cebo Y entonces ya Fijaos que ha cambiado La posible pesca Posible pesca Algo desconocido Y dos cosas bloqueadas Que hay que mejorar la caña ¿Vale? Vamos a ver que podemos pescar Con un molusco Que también hay que darle Varios clicks ¿Vale? Hay que acertar Todos los bordes Si fallas en una No pillas pesca Hay que darle A todos los bordes Hemos pillado Un diente firme Escamado Vale Pues ya nos vamos a ir Y ese pez Puede que os suene Que os lo he enseñado antes Es el pez Que necesitamos Para conseguir Fertilizante nuevo Para poder Luego poder crear Nuevas jardineras Y tener en definitiva Más producción de comida Con lo cual Conseguir moluscos Para hacer eso Es importante Hemos conseguido Bastante plástico Voy a guardarlo aquí Guardamos el plástico Voy a guardar aquí también El diente frío Este Vale A ver si puedo Cocinarme una ensalada O algo Ah, espérate Si yo tenía que encender La hoguera A ver Voy a cortar aquí Un poquito de madera Que necesito Purificar el agua Con una ¿Vale? Con un muso ¿Vale? Vale Ya tenemos agua Limpia Para echar agua aquí Mira, ya podemos recoger Esto incluso Tenemos lechuga Perfecto Y fijaos que Cogiendo la lechuga Nos dan también Gusanos de estos ¿Vale? Que también sirven Para pescar otro tipo De peces Entonces Con las plantas No solo conseguimos comida Sino que conseguimos Este tipo de cebo Que es gusano Este otro tipo de cebo Que es señuelo Cucharilla Se consigue fabricándolo aquí ¿Vale? Se puede fabricar Gastando plástico Que como pillamos También bastante plástico En la pesca Entonces la pesca Es súper importante En este juego O sea Con la pesca Conseguimos un montonazo De cosas Pero un montonazo Vamos a ver Si podemos comernos Una ensalada O algo Si, vale Vamos a hacer ensalada Vamos a hacer más ensalada Y más ensalada Vale Tengo Tres de ensalada Vale Como una Voy a comer otra Y así ya estamos bien Para un rato Guardamos esto Voy a guardar la ensalada Aquí de hecho Así no me ocupa espacio Vale Ya vamos teniendo Un poquito De producción De comida Y todavía no me han salido Setas ninguna noche Para poder plantar Es que me gusta Tener una plantación De setas Y otra De otra cosa Para que por la noche Esté creciendo las setas Y por el día Esté creciendo otra cosa Así siempre está creciendo algo Vamos a coger Más florecitas De todas formas Con lo que sale Por aquí silvestre Ya vamos bastante bien Ya casi No necesitamos Plantar mucho más Y a ver si consigo Chatarra suficiente Para hacer Las vallas Estas Voy a cocinar Un poquito más Vale Ya es de noche Ahora Vienen los bichejos Nos armamos Del spray Aquí vienen Vienen bastantes Esta noche Tres por aquí Cuatro Es que no dejan de salir Fijaros Todos los puñeteros gusanos Asquerosos estos Los electro gusanos Van de cabeza Por las antorchas Voy a ir ya poniendo La siguiente antorcha Porque me la van a destruir Seguro Y esta también Me la van a destruir Voy a ir poniendo otra Por aquí Pues esta noche Vienen muchos Esta noche Vienen muchos Esto va a caer rápido No Van ya por mis plantas Voy a poner esto aquí Carbón Rápido Hacemos una Rápido Esta la van a romper Ya Vale Tablón Carbón Hacemos otra antorcha Parece que hemos repelido Un poquito El ataque Ahí me van a romper otra Vamos a ir poniendo Otra antorcha Que era Hay ahora mismo Tres gusanos Ahí pegando Antorcha hecha Con un par de antorchas Más o menos Nos defendemos bien Vale Y ahora voy a gastar Ya aquí Spray Para cargarme Estas plantas Y estoy ahorrando Bastante spray Haciendo esto Si tuviese que matar Todos los gusanos Del tirón Estaría gastando Spray A lo bestia Vale Cogemos algunos pigmentos Eso si Haciendo esto Conseguimos mucho menos limo Y mucho menos pigmento Pero como también Gastamos menos spray Yo creo que sale Sale positiva la cosa No Mierda Viene otro gusano Mira Este me lo voy a cargar Normal Yo no quiero ya que me rompa La antorcha El pesado este Eh Se ha puesto aquí A la mierda Vale A ver Se hace de día ya O que Viene otro gusano Tío Y no se la mierda Ya pesados De los huevos Me lo voy a cargar Antes de que llegue Mira Hemos cogido Cogido un poquito De limo Vale Vale Defendidos Ok Ahora quiero enseñaros Ya para Para ir terminando El vídeo Voy a enseñaros Ya todo lo que se puede Coger con la pesca Que son bastantes cosas A ver Voy a Irme aquí A coger A dejar Hueco Dejamos el limo Me llevo esto Me llevo esto Me llevo todo lo que se puede Pescar Vale Cogemos esto Ok Voy a tomarme un poquito De comida A ver si teníamos aquí Alguna ensalada Vale Ojo Ensalada Vale Ahora nos vamos Con señuelos Cucharillas Gusanos Y colas De electro bicho Que es otra cosa Que sirve Como cebo Y nos vamos a pescar Ahora Bien Vamos a pescar Bastante Vamos Fundamental Lo de la pesca Ya hemos visto Que pescando Chatarra Podemos conseguir Podemos conseguir Moluscos Y con moluscos Podemos conseguir Peces de esos Para coger fertilizante Vale Ya tenemos Esta parte hecha Ahora Que pasa si utilizamos Gusanos Que los gusanos Se consiguen Con lo que Con la recolección De las plantas Vale Pues hay dos peces Que no sabemos Lo que nos van a dar Vamos a darle Y a ver Que nos sale Con cebo De gusano Le damos Clic 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 En realidad Es muy fácil Escamas marinas Ok Vamos a darle Otra vez Para que salga Porque hay dos posibilidades Escamas marinas Y otra cosa Clic 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 Otra escamas marinas Veis Aquí hay algo Que no sabemos Lo que es todavía Clic 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 Vale Otras camas marinas A ver si nos sale Lo otro Tío No nos sale Me voy a quedar Ya sin gusanos Nada tío Último gusano Último intento A ver si me sale Ya el otro pez Aquí está Ojos globo Pequeño Otro tipo de pez Vale Ojos globo Pequeño Y ahora Que pasa si utilizo Señuelo de cucharilla Pues aquí nos pueden dar Ojos globo pequeño Nos pueden dar esto Pero hay que mejorar la caña Y nos pueden dar otra cosa Que no sabemos lo que es Así vamos a probar con esto Que esto se fabrica En la mesa de trabajo Gastando plástico Vale Señuelo este Señuelo artificial Escamas marinas Escamas marinas Y ojo globo pequeño Da igual que utilicemos Señuelo, cucharilla O gusano Y ahora vamos a utilizar Un cebo Muy específico Muy especial Que es la cola De letro bicho Que esta se consigue Matando los bichos Con spray Antes de que se Conviertan En plantas Y vamos a ver Que nos da Este cebo Que nos va a dar Un pescado diferente Ojos globos Grande No pequeño Grande Vale Pues con eso Ya tenemos Ya sabemos Que nos va a dar Todo Entonces ya Vamos a irnos Para arriba Y ya sabemos Que podemos conseguir En la pesca Un montón de ojos globos Pequeño Grande Y los otros Que nos hagan Escamas marinas Y vamos a ver Que se puede hacer Con todos esos pescados Para que sirven Pues sirven Para venirse Eh Aquí hay una Una planta De estas chungas Fuera No pasa nada Si hay plantas De esas No hacen nada Pero ahora Podemos venirnos A la A la máquina Esta Al economato Y fijaros Con cinco ojos Pequeños Podemos comprar Un hervidor Vale Que es una tetera Que bueno Lo voy a coger Para que veáis Para que sirve No tengo espacio Vale Con cinco ojos Globos Grandes Podemos conseguir Un núcleo Programable Que es una cosa Ya más avanzada Vale Con cinco ensaladas Podemos comprar un martillo Recordad Que eso no lo hemos hecho Pero sería conveniente Ir guardando ensaladas Para conseguir esto Y con cinco de estos Podemos conseguir fertilizante Que no lo hemos conseguido todavía Y setas tampoco hemos conseguido Pero bueno Hemos conseguido ya al menos Eh La tetera Aunque había otra tetera Por ahí tirada en el suelo Pero bueno Vamos a coger aquí la tetera La tetera es un objeto Grande en teoría Es decir No lo podemos guardar Aquí en el inventario Entonces tenemos que O cargar con él Vale La colocamos por ahí Donde queramos O hacemos otra opción Que es destruir Entonces lo destruimos Y fijaros lo que pasa aquí Y aquí hay como una especie De minijuego Que me recuerda mucho Al Al mechanic car Este ¿Cómo se llama? Al car mechanic simulator Un juego que trajimos aquí En el canal Entonces tenemos que ir desmontando Esto por piezas Fijaros Empezamos por la parte de abajo Le quitamos la parte de abajo Aquí salen los tornillos Ya podemos quitarle los tornillos Entonces esto es muy como Como el Mechanic car simulator Hay que quitar los tornillos Entonces ahora ya podemos Quitar la tapa Ahora quitamos más tornillos A ver Más tornillos por aquí Aquí otro tornillo Ahora podemos quitar esto Y fijaos que aquí Se nos va poniendo Eh Materiales De lo que vamos desmontando Tenemos cable eléctrico Microchip Chatarra Plástico ¿Vale? Entonces vamos cogiendo aquí cositas De aquí Puedo quitar esto también Y ya hemos desmontado todo 11 piezas de 11 Coger todo Entonces tenemos un montón de De piezas Microchip Que es lo más La pieza más extraña Que hasta ahora no habíamos visto Cables eléctricos Por ahí también Entonces con todas estas piezas Ya podemos venirnos aquí Para ver si reparamos esto Que recordad que la misión Que teníamos ahora mismo Era reparar esta puerta Y fijaos Hacía falta un microchip Pues ya lo tenemos Solo nos hacen falta Dos transformadores Que eso sí que lo podemos fabricar En la mesa de trabajo Pero el microchip No podíamos Tenemos que encontrarlo De alguna manera Y se encuentra así Con una tetera Había una tetera ahí tirada Ahí desde el suelo Que la podíamos haber cogido Hace tiempo Pero también la podemos conseguir En el economato Con los peces ¿Vale? Entonces aquí ya nos podemos venir A hacer un par de transformadores Que para eso necesitamos Cables eléctricos Voy a fabricar uno Vale Vamos a necesitar Un montonazo de chatarra Para hacer esto Voy a ver si la consigo por ahí Plástico Mira aquí había un Un cable eléctrico ya Por cierto Aquí hay otra cosa Que no hemos comprobado Que es esto Este puente parece conducir A la azotea más cercana Podría arreglarlo Si tuviera más herramientas Esto no está disponible En la demo ¿Vale? Esto es una cosa que Se podrá hacer más adelante Supongo que será llegar A otras zonas nuevas A ver Me falta solo una de chatarra Y ya podemos hacer El transformador A ver si consigo chatarra En algún sitio Por aquí Aquí tiene que haber chatarra Aquí Mira Cortamos esto Y conseguimos chatarra Venga Vamos a hacer el transformador Así vamos a la última zona Vale Transformador hecho No sé si me hacía falta Un transformador O dos Que esa es otra Como me hagan falta dos A ver Dos transformadores Hacían falta Pues tengo uno Me falta otro Pues más chatarra Que necesitamos Voy a coger más chatarra Por aquí Aquí hay más chatarra Aquí hay más chatarra Por aquí puedo conseguir Más chatarra Vale Creo que tengo chatarra suficiente Para hacer el Segundo transformador Así me hacía Así me hacía tiempo Hacerlo antes Antes de que Venga los gusanos Ah que me falta Todavía Un cable eléctrico Tengo que gastar Cuatro chatarras En el cable Y venga Tenemos chatarra Hacemos el segundo Transformador Y ya vamos a llegar A la última zona Que está disponible En esta demo Que es esta De aquí arriba Bueno Esta zona de aquí abajo También se puede acceder Cortando cosas Sin más Hacemos aquí Otro transformador Arreglamos esto Pum Y llegamos A un trocito más De azotea Y aquí hay Una torre de comunicaciones Que ya no me va a dar Tiempo a enseñaros Porque ya se me ha ido Un poquito el vídeo Pero que si la arregláis Hay una cosa Guapísima Vale Empezamos a ver Un mapa de la zona Y podemos explorar Con un dron volador Os lo cuento De hecho Igual ahora Enciendo Abro otra partida Que tengo abierta Con el dron Ya hecho Fíjate Clavos aquí Aquí hay un robot Tirado Que podemos hablar Con él Un androide Has despertado 101101 Así que No todo fue en vano Bueno Hay un montón De cosas de historia Y cosas de investigar Por este juego Me parece una pasada Tiene una pintaza De que me voy a viciar Fuertísimo Este juego Vale He recibido Una nueva misión Coger el inyector Este te da Una nueva herramienta Inyector Con eso podemos conseguir Materiales nuevos Inyector Sin sellar Siempre que cogemos Una herramienta nueva Importante Nada Voy a salir de esta partida Y a ver si os enseño Lo del mapa De la ciudad Ah vale No puedo Porque Me he cargado Mi partida anterior Al empezar una nueva Solo hay un guardado ¿No? Creo que sí Vale Pues si no puedo enseñaros Lo del mapa De la ciudad Lo siento gente Pero bueno Está muy chulo ¿Vale? Podéis probarlo vosotros La demo Está disponible en Steam Tenéis en la descripción Del vídeo El link Para poder descargarlo Si queréis probarlo Y está chulísimo O sea Tiene una pinta De que voy a hacer serie De esto Casi seguro ¿Vale? Ya lo veremos Espero que os haya gustado Dadle un like Si es así Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao